...me habilidad. A ver, con el brazo, ¿no? A ver, Pascu. Es difícil, ¿eh? El brazo te he dormido. ¿Han visto que ha dormido? ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué es guapo? ¡Elisa! No me siento al tu costado, pero no me siento mal, que me has visto, ¿eh? Posa't a las botas, posa't al pantalón...